ángeles y astros con alcira muñoz hola hola escorpio cómo les va yo creo que están de para bienes porque es porque tienen a júpiter en su signo tenemos la luna en piscis que es el color de la semana con la velita de la semana en piscis y ese piscis hace trígono con usted agua con agua sino escorpio agua piscis agua el ángel es gabriel 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 por favor hazme invisible te lo ruego en nombre de dios si usted tiene una situación de peligro de dificultad invoca gabriel porque él lo cubre todo y usted desaparece y se hace invisible mercurio retrógrado produce demoras en papeles documento y exige de usted profesionalismo y sobre todo crecer como persona y atemperar lo económico ser sólidas ser sólidos no sea apresuré porque saben que produce júpiter en su signo como que lo exagera un planeta muy grande júpiter cuando pasa por nuestro signo van venimos acelerado queremos todo para ayer todo esto rápido 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 atempérese un poquito esta semana que le van a salir todas las cosas que usted quiera porque júpiter los está bendiciendo sé feliz porque la felicidad trae suerte ángeles y astros con alcira muñoz